Música Hola nuevamente rifados sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez les traigo un nivel muy 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 complicado Pero antes de eso quiero aprovechar para pedirles sus niveles Ya saben que yo en general juego niveles de ustedes en directo en Twitch Pero sé que no todos tienen esa posibilidad de ir a mis directos Entonces por eso es que hago esta pequeña introducción Para que me manden sus niveles Voy a jugar algunos niveles difíciles Así que mándenmelos, mándenlos, déjenlos aquí en los comentarios No importa y de ahí los agarro Voy a jugar algunos cuantos, espero jugar los más que pueda Y pues ahora sí, veamos cómo me va con este nivel Este nivel de aquí de Silk Heat Es un nivel que creó hace más de un año A ver la fecha, febrero del 2017 Ya tiene más de un año Y es un nivel al que yo le traía muchas ganas Yo quise pasarlo casi desde que, casi desde que lo publicó Y de hecho ahí tiene mi banderita de que yo lo había intentado Pero no me animé tanto O sea esa vez lo jugué, jugué como hasta la mitad más o menos Y lo dejé Lo dejé, lo dejé, lo dejé Entonces no sé, de repente me animé y dije Quiero pasar ahora sí este nivel de Silk Heat Recordemos que Silk Heat es uno de los, yo diría que es de los mejores jugadores que existen en México Y veamos cómo me va con este nivel El récord lo tiene Jesús Nava Jesús Nava que recientemente lo pasó también Vamos a ver qué tal me va a mí Es un nivel bastante complicado, vean 0,03% De clears Empieza rudo, empieza rudo Ahora tengo que decir que este nivel ya lo había jugado O sea ya me lo sé Lo tengo bastante entrenado Entonces es la hora de ver si lo puedo pasar Empieza con un doble shell jump Empieza rudo De hecho todo el nivel es rudo Los niveles de Silk Heat son constantemente rudos No le baja, no le baja mucho la dificultad de ninguna parte Bien Mal En su mayoría son shell jumps Aquí hay muchísimo, muchísimo shell jump Bien, ahora sí ¡No! ¡Me va a matar! Me mató No me mates Ya no llegué, no llegué Vamos No Rayos, Silk Heat Bien Sí Vamos Vamos No puede ser Salté mal ahí Esa parte de la bomba Es creo de lo más difícil A ver bomba Coopera Maco Coopera Bien 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 Todos Ah, bien Bien Tuvo por primera vez Esa parte me cae muy mal Silk Heat No manches Cuesta mucho trabajo atinarle ese caparazón Con el spin Moran Yo creo que esa parte es de la que más me va a chocar Jejeje Tuvo otra vez Hazlo No Ah, maldita sea con ese pico Con ese chayote Ah, bueno Van dos Van dos Van dos Tuvo por tercera vez Ahora sí me salió No Rayos De buen tres Salté muy corto Por eso me morí Tenía que irme un poquito más a la derecha Bueno Seguimos avanzando Ya falta poco Primera vez que me pasa eso Ya avancé otro poquito Ya falta muy poco No puede ser Rayos Ah, Silk Heat Casi, casi te tenía Casi Ah, de hecho solo quedan Ocho segundos del nivel Me da un poco de miedo ¿Qué tan preciso va a estar de tiempo? ¿Qué tal que tengo un Megayatanay Por culpa del tiempo? Ah, rayos Ah, rayos ¡Ahhh! 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 ¡Qué tonterías son esas! ¡Ja! Se puso el casco, ¿no? ¡Ahhh! 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 me echa. Fallé el último, el último salto. Un midair. Bueno, llevamos un Yatanay. Apenas uno. Apenas uno. Sigamos. ¡Ah, diablo! Segundo Yatanay. ¡No manches! ¡Ya quiero pasarlo! ¡Ah, no puede ser! ¡Maldita sea, estúpido mío! ¡Ya quiero pasarlo! ¡Oh! ¡Ah, no puede ser! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!